Si nadie te ha dicho esto hoy, quiero ser el primero. Eres una persona muy capaz y tú puedes crear grandes días. Solo enfócate en los tres secretos de todo gran día. Todo gran día tiene tres secretos. El primero, convierte el día plano en escalable. En escalable. Para entender esto, vamos a nuestra definición como personas. Ya dijimos que formamos parte de un club de líderes, hacedores, conquistadores de retos, creadores de grandes días. ¿Y eso qué significa? Que somos conquistadores. Y los días, por definición y por naturaleza, son planos. Cuando tú te levantas en la mañana, lo que tienes frente a ti es un día sin valor, un día llano, un día plano. Y el primer secreto es convertir ese día sin valor en un día escalable. Escalable significa que vas a subir una cuesta. Quiero que pienses y en todo este concepto de hoy vamos a pensar como pensaría un alpinista que va a conquistar una cima, llegar a lo más alto de una montaña. El día es plano, pero nosotros lo vamos a convertir en escalable. Vamos a pensar en nuestros objetivos fundamentales del día. Entre toda la lista de cosas que tienes que hacer, selecciona una, dos, tres, las más importantes y trázalas en tu mente. Dibújalas y piensa en ellas como una montaña. Quiero que traces en tu mente una montaña. Quiero que pienses como pensaría un alpinista que va a escalar una cima. Él tiene que visualizar la cima, tiene que estudiar sobre ella. Normalmente hace un análisis, hace un dibujo, hace un plan. Se imagina los lugares más complicados del ascenso. Y bueno, lo debe tener muy claro antes de arrancar, antes de iniciar el ascenso. Lo mismo debe pasar contigo y conmigo. Antes de que empecemos este día, vamos a trazar nuestro plan. Y vamos a trazarlo como una montaña. Quiero que te imagines esa pendiente cuesta arriba que vas a subir. Y esa pendiente está conformada, dijimos, por nuestros objetivos fundamentales del día. Una vez que tienes claro esos objetivos fundamentales, esa montaña que vas a escalar, lo que sigue es tener disposición efectiva. En el método timing, en el libro Emerge o Muere, Enfoque a Resultados, decimos que disposición efectiva es estar dispuesto, estar preparado, estar listo, estar comprometido. Estar realmente convencido de que vas a lograr esa hazaña. Entonces, primer secreto convierte el día plano en escalable. Segundo secreto para lograr un gran día. Vamos a escalar dando todo de nosotros, lo mejor de nosotros hasta agotarnos. Esta palabra es clave porque cuando decimos agotarnos, piensa en un tema. Cuando tú agotas un tema es que ya no hay nada más que hablar del tema. Cuando agotas una meta es que conseguiste la meta, está completa, completada. No hay nada pendiente. Debes tener muy claro que estar agotado es, inclusive, quedar exhausto si es necesario. Porque, en realidad, amigo, amiga, para descansar hay un requisito. Y tú quieres descansar hoy en la noche o hoy en la tarde. Para descansar hay un requisito único. Se necesita estar cansado. Así que vamos a cansarnos, vamos a cansarnos. Nuestro día plano lo convertimos en escalable. Vamos a dar lo mejor de nosotros hasta alcanzar la cima. Y para entender esto vamos a pensar como escaladores, como alpinistas. Somos conquistadores de un reto que vamos a alcanzar, de una montaña que vamos a subir. Y pensemos en la montaña más grande del planeta, el Monte Everest. El Monte Everest tiene una característica especial. Tiene de altura 8,800 metros. Y los últimos 800 metros le llaman la zona de la muerte. Porque es una zona en donde no puede haber vida. En donde las condiciones climatológicas, depresión, de clima, etc. No permiten que exista ningún tipo de vida. Entonces son esos últimos metros que le llaman la zona de la muerte, la zona de total incomodidad. Donde no hay oxígeno, donde estás completamente agotado. Donde ya no puedes más y tienes que pensar en subir rápido y bajar rápido porque estás arriesgando tu vida. Ok. Esa zona de incomodidad es la que tenemos que lograr todos los días para alcanzar la meta. Si es que fue una meta bien trazada. De eso se trata. De entender que la perla del día de hoy no la vas a hacer en la zona de confort. La vas a crear en la zona de incomodidad. Y ese es el segundo secreto. Dar de ti todo. Hasta agotarte. Hasta conseguir alcanzar la cima que te trazaste. Tercer secreto para lograr de este un gran día. Mantente alegre durante la escalada. Durante la conquista de tu cima. Alegre. Porque la decisión de estar contento o contenta es una decisión. En realidad si tú te enfocas en la incomodidad de esos últimos metros. En la incomodidad de algo que te está costando mucho trabajo. Pues vas a estar de mal humor. Pero eso tiene que terminar. Porque no hay forma de que crees grandes días estando de mal humor. Estando enojado. Estando triste. Estando molesto porque no te gusta lo que estás haciendo. No hay manera. De hecho la incomodidad siempre te va a perseguir. Siempre ha sido así. De pronto dices es que tengo mucha hambre. Es que tengo frío. Es que tengo calor. Me duele la cabeza. Me hicieron enojar. Me duele el dedo. Me siento preocupado. Tengo problemas. Mi familia tiene problemas. Y entonces todo el tiempo estás pensando en tus incomodidades. Y entonces echas a perder el día. No hay forma de que tu día sea grandioso. Si estás pensando en todo lo que te molesta. Vamos a entendernos. Tú no eres la última víctima de las incomodidades del planeta. A todos nos pasa. A todos tenemos incomodidades. Y a todos a veces nos duele algo. Pero está bien. ¿Sabes cuándo ya no te va a doler nada? Cuando te mueras. Pero mientras estés vivo o viva. Siempre va a haber algo que te incomode. Y está bien. Es lo normal. Así es la vida. Vamos a decidir hoy disfrutar los retos. Disfrutar los retos. Porque se pueden disfrutar. Incluso los problemas. Deja de agrandar los problemas. Deja de darles tanta importancia. Y enfócate en los resultados. E incluso disfruta los problemas. Sí, disfrútalos. Porque los problemas se van a arreglar. O sea, al final, si te enfocas en resultados. Si estás trazando tu día como un día escalable. Si estás dispuesto o dispuesta a trabajar hasta agotarte hasta el final. Esto es el problema. Lo vas a resolver tarde o temprano. Entonces, disfrútalo. Porque el problema te va a hacer crecer. Te va a hacer mejor persona al final. Mira, la organización Best Place to Work. Dice que las personas felices son las personas más productivas. Las que siempre obtienen mejores resultados. Así que decide estar contento. Decide estar contenta. Porque al final, ese estar contento es el inicio de la felicidad. La felicidad es disfrutar intensamente el día que estamos viviendo. Así que, tres secretos. Nunca se te olvide. Vas a hacer de este un gran día. Porque tú eres un conquistador de retos. Y un hacedor de grandes días. Esa es tu definición como persona. Así que, tres cosas. Número uno, el día plano, llano, que no tiene ningún valor. Tú lo vas a hacer un día valioso. Porque lo vas a convertir en un día escalable. ¿Cómo? Imaginando una pendiente que vas a subir. Y esa pendiente está conformada por tus objetivos fundamentales del día. Objetivos que valen la pena. Entonces, número uno, hacer del día plano un día escalable. Número dos, dar todo de ti hasta agotarte en la escalada. Llegar a la zona de incomodidad. A la zona en donde toda la gente empieza a protestar, a enojarse. En donde la mayoría renuncia y tú te mantienes firme. Luchando por lo que crees y dispuesto a todo para alcanzar el objetivo que te trazaste en ese día. Y tres, mantenerte alegre en la escalada. Aún en la incomodidad, aún en los momentos difíciles, te mantienes alegre. Porque tú eres así. Eres un líder hacedor, un conquistador de retos, un creador de grandes días. Eso es lo que eres. Soy tu amigo Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Soy escritor, soy conferencista, rector de la Escuela Mundial de Liderazgo. Te mando un fuerte abrazo y te digo, actívate, actívate hoy. Vales más de lo que crees. El mundo te necesita y puedes hacer de este un gran día. ¿Qué happened to us? ¿Qué happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that have faded? Complicated. I'm waiting for an answer, waiting for a sparkle to come. To ignite love. I need no second chances. I'm tired of romances without love. So where do we go when we can't find our way I don't wanna be alone I need you tonight and I don't wanna wait I want you to show me the way Cause I'm a satellite around you Tonight Nothing's gonna fade Nothing's gonna fade